Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! Buenas, y si bien esta semana quizá en cuanto a lanzamientos de videojuegos no está la cosa tan abundante o al menos tan potente como en los últimos tiempos, la actualidad no para, siguen llegando informaciones de todas partes y eso es lo que vamos a comentar en este vídeo. Aunque por supuesto quiero invitaros a que terminéis todos los videojuegos que tengáis pendientes porque como bien sabéis entre otras cosas a lo largo de la segunda mitad de mes no llega que si Resident Evil 4 Remake, no lleva por ejemplo el DLC de Forza Horizon 5, al Game Pass nos llegan también otro montón de videojuegos, mañana mismo tenemos Valheim, así que como digo estaros pendientes de terminar cosas que tengáis ahí en el tintero porque se vienen bastante tochas además. Aparte, eso sí, a lo que vamos, a la actualidad del videojuego tenemos que hablar del facciones, del multijugador de The Last of Us, en este caso podría estar siendo lastrado por la serie SS, mucho cuidado a lo que tenemos que comentar en este vídeo. Luego tenemos que hablar de Game Pass, datos interesantes que tenemos que tener muy presentes de este servicio en un año que la verdad se atisba bastante espectacular, pero vamos a comenzar con el E3. Y es que la conferencia de videojuegos por excelencia, al menos a nivel histórico, ha sido la más importante de todas, el E3 quería volver durante este año de la manera más espectacular posible, quería volver a tener mucha trascendencia, relevancia, volver a ser un evento presencial completamente y así parece que seguirá siendo, es decir, quieren seguir manteniendo lo que es el evento, de momento no se ha cancelado absolutamente nada y de hecho algunas desarrolladoras ya han confirmado su presencia como Ubisoft, en este caso también se viene rumoreando que Konami podría llegar y presentarse durante ese E3 y quién sabe si algunas como Take-Two y demás podrían tener su espacio dedicado, aunque eso sí, la cosa ya va cambiando bastante porque en las últimas semanas se ha venido rumoreando que Nintendo, Microsoft no estarían presentes en este evento, que eran un poco los estandartes de los últimos tiempos y en este caso pues sí que se confirma que así va a ser, Microsoft no estará en este E3, Xbox no tendría presencia directa o indirecta durante este evento, tienen programado ya sabéis para el próximo 11 de junio un evento, un showcase de videojuegos que en este caso no sabemos cuánto durará, no sabemos si va a ser presencial o no, pero que igualmente estarán allí en Los Ángeles y que en este momento pues está por confirmar cuál sería por supuesto todos los contenidos, más allá de que tienen un segundo evento preparado dedicado a Starfield, un evento que también es de una duración incierta pero cuyo contenido ya nos podemos ir figurando. En todo caso, lo que cabe decir, Microsoft no se asocia con el E3 y no va a tener algo presencial dentro de la feria de videojuegos aunque le pille como quien dice en la acera de enfrente, no sabemos si estará asociado a lo que es el Summer Games o alguna cosita así, pero el E3 de momento yo pienso que está tocado o herido de muerte, al menos en una conferencia tal y como lo conocíamos en un principio, Sony se borró hace ya bastantes años y Nintendo parece ser que va por el mismo camino lamentablemente. Aunque para lamentable lo que está sucediendo con Stalker 2, ya sabéis a este videojuego que si por algo ha pasado en los últimos tiempos es por problemas y no solamente a nivel interno en cuanto a lo que es problemas de desarrollo o cosas por el estilo, no, sino que a nivel externo ha habido tal cantidad de factores que han afectado este título, temas de guerra y demás, que por supuesto han hecho imposible su lanzamiento, que al menos pueden estar centrados en lo que es algo tan bonito como el trabajo de desarrollar un videojuego. Pues la cosa todavía va más lejos. Como os estoy dejando en pantalla, Stalker 2 ha sufrido un hackeo 30 gigas de datos, ahora mismo está en manos de una serie de hackers que amenazan que durante el próximo día 15, si no se han cumplido una serie de requerimientos que ellos les han puesto a la desarrolladora, en este caso pues lo van a filtrar absolutamente todo. Van a intentar fastidiar al videojuego y la desarrolladora ya ha ido avisando de que a nosotros no nos amenacéis, que no vamos a cumplir con vuestras exigencias. Con esto, ¿qué es lo que quiero deciros? Que si durante las próximas semanas me venís diciendo, oye Semos, ¿has visto las nuevas imágenes de Stalker 2? ¿Has visto este nuevo, esta nueva fotografía, esta nueva captura? ¿Has visto este desarrollo? No sé que, no sé cuánto, yo no voy a comentar absolutamente nada. Porque es una filtración que está destinada a hacer daño, está destinada a jorobar al estudio de desarrollo, todo porque un grupo de señoritos le ha dado por decir, oye pues mira, en el videojuego lo que nosotros queramos, tradúcelo a nuestro idioma, traduce, no sé, son cositas de ese estilo, son peticiones de esa clase, ¿vale? Es decir, auténticas fricadas como quien dice. Y en ese aspecto, pues cabe decir que no voy a entrar en ese juego y os invito a que todos vosotros no hagáis lo mismo. Porque de hecho, con este videojuego siempre ha pasado tres cuartas, al final se aprovecha para la guerrita de consolas para absolutas imbecilidades cuando es un estudio de desarrollo que lo está pasando muy mal en este aspecto. Así que, menos tonterías por favor, porque lo que está sucediendo con Stalker 2 ya va un poquito más lejos de todo eso. Personalmente nunca he confiado demasiado en este título porque sí, a nivel visual luce muy espectacular, sobre todo y especialmente lo que es el apartado gráfico, también por supuesto lo que es el apartado artístico llama muchísimo la atención, es un videojuego con un diseño de producción que cabe decir que parece de todo menos independiente, aunque en este caso lo que más miedo nos pueda dar no es simplemente el toque de terror que tiene este título, sino que nos viene de estudios del este. En este caso que es lo que sucede con los estudios de allí, que generalmente son videojuegos que nos presentan unos gráficos muy potentes, muy espectaculares, pero al final la realidad es que se vuelven videojuegos bastante toscos, con muchos problemas técnicos y cositas por el estilo. Así que con Stalker 2 también recomiendo prudencia en ese tipo de cosas. De hecho es un videojuego programado para 2023, pero que todavía no tiene fecha de lanzamiento y tal y como dije en el Gamecast durante el día de ayer, que nadie se asuste si Stalker 2 no llega tampoco este año, por desgracia es lo que hay. Y ahora vamos con el The Last of Us multijugador, The Last of Us facciones o The Last of Us como se llame, este nuevo título en el que estaría trabajando, Naughty Dog, este nuevo título de Sony Playstation, del cual no sabemos absolutamente nada desde hace ya una bonita temporada. De hecho la noticia, la información cuando se reveló este título sobre todo fue durante el pasado Summer Game Fest, donde Neil Druckmann, también todo lo que es el equipo de Naughty Dog, nos comentaba que habían estado trabajando en este proyecto sobre todo muy fuerte en los últimos dos años. Es un proyecto que viene rebotado de ser el multijugador de The Last of Us 2 que al final nunca acabó existiendo para convertirse en un standalone que según nos van diciendo va a ser bastante ambicioso, no va a ser un multijugador así sin más. Y el concepto del videojuego por supuesto es algo que está abierto a debate, pero nos avisaron de que durante este año tendríamos información sobre su lanzamiento y algunas características más, ¿vale? Pues la principal característica que ya se ha revelado no oficialmente es que llegará a PlayStation 4. Y esta información no es un rumor sin base o fundamento, ya que en este caso es una información que nos viene precisamente de una nueva lista de trabajo que ha sido presentada en la página web oficial de Naughty Dog. En esa lista de trabajo, entre otras cosas, se pide conocimiento práctico de los sistemas PlayStation 4 y PlayStation 5. Y claro, Naughty Dog está trabajando en este videojuego y ¿para qué quieres conocimiento sobre la PlayStation 4 si ya es un sistema entre comillas obsoleto y para el que no vas a lanzar videojuegos? De ahí precisamente se deduce que este multijugador tendría soporte para la anterior generación de consolas. Rápidamente muchos pueden pensar, lo obvio y lo evidente, es un multijugador, necesita más comunidad, son 120 millones de personas prácticamente con una PlayStation 4 a los que no puedes dejar atrás. Sí, todo eso está muy bien, todo eso lo entiendo, todo eso incluso en cierto sentido lo apoyo, pero esto me lleva a otra reflexión que nos venimos haciendo durante los últimos tiempos. La Xbox Series S, el principal problema, lastre de esta nueva generación. Algo que, como digo, no tiene mucho sentido, precisamente porque estamos viendo que los propios títulos de Sony y PlayStation, títulos propios y multiplataforma, si lo preferís, se siguen desarrollando para PlayStation 4. De hecho, no lo digo yo, sino que la propia Sony en sus informes financieros, lo cual vimos aquí en este canal hace unos cuantos meses, nos dijeron que hasta 2025 PlayStation 4 seguirá teniendo soporte de videojuegos propietarios, ¿vale? Es decir, muchos de los títulos que salgan de aquí a 2025 seguirán teniendo versión de PlayStation 4. Agárrense los machos, una plataforma del año 2013. 12 años después va a seguir teniendo videojuegos, que como tal, pues puedes decir, oye, eso mola, eso, pues mira, sigues pensando en la comunidad pasada. Sí, todo eso está muy bien, pero luego nos llegan que si la Series S lastra a la nueva generación de videojuegos y que si los desarrolladores se están quejando, o al menos eso es lo que nos dicen, gente con pañales, gente que con 40 años necesita babero, ya sabéis, esa clase de cosas se repite mucho, pero el verdadero lastre no es Series S. Series S es una plataforma que coge a la PlayStation 4, a la Xbox One, y las parte en 7 y en 8 trozos, porque sí, cabe decirlo, tiempo de carga más rápido, tecnologías de nueva generación, cosa que no te aportan esas dos plataformas, aparte de que de por sí soporta los títulos de nueva generación, ve a ser The Desperate Remake, ve a ser Microsoft Flight Simulator, un videojuego que es una auténtica bestia, que se ha cargado muchos ordenadores y la Series S, ahí tan chiquitita y tan bonita, lo ha acabado soportando. ¿Qué hacemos entonces? Pues os lo digo yo, dejad de decir la chorrada de que la Series S lastra la nueva generación, porque es una nueva generación que todavía está porteando juegos para consolas del año 2013. Hay que de eso, no cabe mucho más que añadir, porque aquí el debate yo creo que está oliendo un poquito a rancio. A rancio lo que sí empiezo a leer precisamente es el caso de Activision Blizzard, y quiero tratar aquí brevemente una duda que la comunidad sigue dejándome al aire precisamente sobre el tema Call of Duty y estas declaraciones que ha hecho PlayStation durante las últimas fechas. Concretamente el bueno de Jim Ryan nos comentaba que la única intención o lo único que se había propuesto Sony era que este trato se cancelase, que lo de Activision Blizzard nunca se llevase a cabo, o que si se lleva a cabo, Call of Duty acabe siendo vendida a un tercero que en este caso siga distribuyendo los videojuegos por su cuenta. Ok, con todo esto hay muchos medios de comunicación, hay muchas personas preguntándose si Microsoft debería de dejar a Sony sin Call of Duty cuando se apruebe este acuerdo si es que se llega a aprobar. Yo sigo comentando que esto no funciona así y que Microsoft no tiene interés ninguno de dejar a Call of Duty fuera de PlayStation. Con videojuegos como Spiro, Crash Bandicoot y todo ese tipo de cosas estamos en un punto y aparte. Pero el negocio de Call of Duty es un negocio al que no vas a renunciar, al menos en el corto medio plazo. Está muy bien la peleita de Twitter, está muy bien decir aquello de que mira a ver si Microsoft se va a vengar y va a acabar llevando Call of Duty a Nintendo pero no lo va a llevar a PlayStation. Eso es un escenario inexistente, eso no es un escenario realista. Si la compra de Activision Blizzard se acaba llevando a cabo, Sony tragará, aunque sea apretando los dientes, firmará el acuerdo de los 10 añitos y punto pelota. Aquí no hay mucho más que decir ni mucho más que hacer. Tanto Sony como Microsoft saben que Call of Duty van a seguir en las plataformas PlayStation en este caso. Como digo, no tiene ningún sentido ni es una buena idea de negocio coger tu franquicia estrella y no aportarlo a dichas plataformas. Salvo que en este caso sea la propia PlayStation quien se niegue a tener Call of Duty en sus consolas, algo que de hecho creo que no va a acabar sucediendo. Pero bueno, aclarado este punto vamos con otras cosas interesantes. Concretamente vamos a echarle un vistazo a esta tóxica lista que Steam tiene dedicada a los videojuegos más deseados de los próximos tiempos. Algunos más cercanos a su lanzamiento y otros todavía le quedan unos cuantos meses e incluso no tienen fecha determinada. Vamos a ver unos títulos muy particulares de este top 10. El puesto número 9 es para Ark 2, un título que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Puesto número 6 para Stalker 2. Puesto número 4 para Hollow Knight Sillson. Puesto número 3 para Party Animals y puesto número 1 para el gran Starfield. En este caso sigue siendo el videojuego más deseado por encima de Resident Evil 4 Remake que está en el puesto número 13 o cosita así, de Hades 2 o por ejemplo incluso de The Last of Us parte 1 que se lanza en breve. ¿Qué nos quiere decir estos títulos particularmente? Son todo títulos de día 1 en Game Pass. Para que luego a mí me vengan con el cuentecito, por favor, de que es que los videojuegos que llegan a Game Pass son medianías, son videojuegos que no interesan, son videojuegos de nicho, son videojuegos de tal, pues toma los videojuegos de nicho. A Starfield no le interesa a nadie, yo no sé por qué dices que hay tanto Hades, a Starfield no le gusta a la gente, pues porque está en el puesto número 1. Lo dicho, al final cabe decir que Game Pass con sus mejoras, con sus defectos, con sus demás, al final acaba aglutinando bastantes títulos que tienen un gran deseo por parte de la comunidad, eso sí, equilibrando siempre entre comunidad de consolas y comunidad de PC, porque hay ciertos títulos que acabamos de comentar que sobre todo tienen un gran potencial y popularidad en dicho sistema, ¿de acuerdo? Pero bueno, sobre esto lo que acaba de decir es que sí, Game Pass por supuesto está muy fuerte, sigue trayendo títulos bastante más que interesantes y de hecho muchos de ellos son los títulos más deseados de los próximos meses. Ahí queda nada porque por supuesto estamos posiblemente, posiblemente ante el mejor año que Game Pass ha tenido nunca en su historia. Si nos atrevemos a datos. Pues hemos tenido lanzamientos de títulos como por ejemplo reciente Wulong Fallen Dynasty, un título que ha tenido muy buena aceptación por parte del público, cabe decir que me sorprende en cierta medida, pero que la verdad está teniendo pues bastante buena reseña de la comunidad, más allá del PC que sí que es cierto que el videojuego ha salido bastante desastroso. Luego tenemos a Tommy Herr, otro título que ha tenido muy buena aceptación por parte de la comunidad, no tanto de la prensa por ciertas connotaciones políticas que ya todos conocemos y en este caso pues podemos seguir enumerando títulos que estaban inéditos como Persona, Monster Hunter Rise, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de eso cabe decir que los títulos propietarios de Microsoft este año son bastante potentes. Forza Motorsport, Starfield, Redfall y todavía alguna cosita más que se nos queda en el tintero. Pero más allá de eso tenemos que empezar a pensar en títulos como Life of Pi, está también por ahí Replays, está por ahí también un catálogo de videojuegos absolutamente impresionante el que se suma a todos los que acabo de comentar. Porque sí, Game Pass está más fuerte que nunca. Porque sí, cabe decir que si estás interesado en los servicios de suscripción para jugar a videojuegos nuevos y de calidad, Game Pass es algo que a día de hoy sigue sin tener rival ni comparación. Pero bueno, por aquí dejo todo ese tema, ya que vamos a hablar de un título que no es especialmente nuevo ni novedoso. Se trata de Soul Calibur. Pero ojo, el Soul Calibur clásico, el Soul Calibur original. No un Soul Calibur 7, que sería Menester que se lanzase ya, no. Pero el bueno de Special Nick, que en pantalla os lo dejo, precisamente ha estado hablando sobre este tema. Y es que hay rumores bastante potentes de que Soul Calibur podría tener alguna especie de regreso, bien sea mediante remake o bien sea mediante remaster. De momento, os aviso de que todo esto es territorio rumor. Special Nick escucha muchas cosas y no necesariamente todas se acaban cumpliendo. De hecho, su ratio de los últimos tiempos no es el mejor de los mejores. Pero aún así, os traigo hoy la información y le añado una pizca de curiosidad a todo esto. Recordad que tanto el primer como el segundo Soul Calibur son títulos que estaban disponibles mediante retrocompatibilidad en Xbox. Sigue siendo retrocompatible siempre que lo tengas comprado en digital o físico, ¿vale? Pero se retiraron de las TORES, ya no están disponibles para su compra. Y aquí pues puede entrar la posibilidad de que precisamente quieran recuperar el primer Soul Calibur o una Soul Calibur Collection, incluso habla de eso, para que esté disponible en todas las plataformas de manera remasterizada. Te traemos una refritanga de Soul Calibur y bueno, aquí tienes unos cuantos videojuegos y no depende de la versión retrocompatible que por ejemplo tenía derechos de personajes como Spawn, que era exclusivo de la Xbox. Así que puede darse la posibilidad de que esto sea el regreso de Soul Calibur de los videojuegos tradicionales, aunque eso sí, como digo, de manera un tanto refrito. Ok, pero bueno, os dejo por aquí esta información y quiero avisaros de que a partir de ahora en la descripción de los videos vais a tener enlaces a las diferentes plataformas, a las diferentes consolas. PlayStation 5 ya está disponible, Series X ya es fácil de encontrar, Nintendo Switch OLED, etc, etc, etc. En la descripción del video tenéis enlaces a Amazon para que a partir de ahí compréis las plataformas que más os apetezcan, como por supuesto también tenéis disponible el enlace a Eneva, del cual podéis sacar un mogollón de ofertas y también estaréis ayudando muchísimo al canal con cualquier compra que hagáis a través de él. Yo os lo agradezco muchísimo, os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestros opiniones y también a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.